y vamos a pedirle al Señor que que siga grabando su gracia que encable nosotros ahora a través del Padre Héctor para que nos siga sanando para que nos siga liberando Señor gracias Señor gracias por este hombre al que has llamado gracias porque lo has consagrado para el servicio de tu iglesia que somos nosotros gracias Señor porque sin sacerdotes no hay eucaristía gracias Señor porque ha hecho ese sí para el servicio para la entrega te pedimos que sigas derramado a través de él a través de su ministerio y en este momento Señor en el cual le has llamado para proclamar tu palabra para llenarnos, para sanarnos para seguirnos y liberando gracias Mamita Santa por estos tus hijos predilectos tus sacerdotes gracias Madre Santa gracias por tu oración que siempre haces por cada uno de ellos te pedimos te pedimos que ores protejas al Padre Héctor en este momento bendita seas gloria a ti Padre gloria a ti gloria a ti Espíritu Santo Amén bueno muchachos antes de iniciar este tema que he titulado que onda con tu rollo que onda con tu vida que onda con tu rollo yo quisiera que así como estamos voy a quisiera que si quieren ustedes pueden cerrar sus ojos si acaso si saben este canto que voy a entonar los sigan también con sus ojos cerrados quiero consagrar este momento a Dios nuestro Señor quiero darle gracias a Dios por permitirme compartir su palabra con esta comunidad tan bonita de León Guanajuato con esta comunidad parroquial y este y darle honor a Dios toda su gloria porque está muy grabado en mi corazón este texto de Biblia el hecho de los apóstoles hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres entonces si quieres cerrar tus ojos no soy artista ni mucho menos solamente soy un servidor de Dios vamos a esperar la pista nada más invoco a Dios santísimo a Dios que ha hecho tanto por nosotros por su gran amor lo invoco y lo hago presente en este lugar amén consagrado en nuestros corazones nuestra vida a Él ven Señor Jesús mi corazón canate fuerte al ver de a Ti tu gracia quiero en mi vida recibir sin tu bendición Señor no sé vivir Señor Jesús mirar el pueblo en torno a Ti y hacer acordar la multitud la multitud que aguardaba tu llegar de los santos de Israel pasar también en este lugar es el Rey delante delante nuestro estar es feliz quien le adora es Jesús el de nuestro Rey que aquí muy cerca se deja encontrar delante del Rey del Rey de Reyes las rodillas se han de doblar adoramos a los santos bendices a los santos por siempre el Rey pues así muchachos con este canto que hemos iniciado dándole gloria al Rey y postrando todo nuestro corazón yo quiero invitarte a tomar dos actitudes en este tema mira quizás entre nosotros hayan chavos que no sean creyentes y quizás vienen porque pues un amigo lo invitó no sé por qué razón hayas venido y tú dices sabes que yo no creo mira si tú no crees yo solamente te quiero invitar a tomar una actitud escúchame aprende pero si tú eres un cristiano eres un chavo que ama a Dios que lo honras con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu corazón yo te quiero invitar a que tomes otra actitud escúchame graba en tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza y no solamente eso que no quede solamente tu palabra sino que también lo lleves a la vida amén ok chavos les quiero presentar en la palabra de Dios nos habla de un profeta no sé si ustedes sepan pero en la palabra de Dios existen diferentes personajes entre ellos los profetas si sabían ustedes que existían los profetas levanten la mano los que sabían que existían los profetas bueno ok muchachos entonces entre esos profetas había un profeta que se llamaba Daniel como se llamaba el profeta Daniel muy bien voy a compartir siete capítulos obviamente no lo vamos a leer porque es algo extenso de estos siete capítulos pero se los voy a platicar miren Daniel existió o vivió unos cinco siglos antes de Cristo cuantos siglos son poquitos siglos estos muchachos bastante verdad y entonces en torno a él había un rey que se llamaba Nabucodonosor este rey fíjense que trató de reclutar a muchos jóvenes de diferentes etnias de diferentes culturas de diferentes tribus y entonces que características tenían estos jóvenes que el rey este reclutaba la primera que los adolescentes que los jóvenes tuvieran muy buena apariencia física la segunda es de que estos muchachos tuvieran recto juicio en su manera de pensar y la tercera que se fueran capaces de mantener un rango dentro del palacio entonces levanten la mano aquí el joven la joven que tenga una hermosa apariencia a ver levanten la mano a ver el ojo o sea I'm sorry pero yo veo aquí a puro pelado a pura huerca bien chula y preciosos ante los ojos de Dios ¿a poco no? entonces levanten la mano el que tenga una preciosa apariencia en este mundo y ante los ojos de Dios levanten la mano ándele un fuerte aplauso para ustedes Daniel muchachos no era tan diferente a ustedes o a nosotros saben Daniel tenía también muchas capacidades y muchos talentos levanten la mano quien aquí de aquí este quien tiene muchos talentos y muchas capacidades ángeles sería entonces porque si no fuese así Dios es un mentiroso ¿saben por qué? porque Dios ha sembrado en ustedes maravillas en sus corazones ha sembrado en ustedes capacidades y talentos admirables es en serio bueno entonces Daniel no era muy diferente a ustedes fíjense nada más aun cuando él tenía talentos y capacidades también Daniel tenía temores Daniel se sentía un chavo con poca experiencia levante la mano quien de repente tiene temores yo tengo de repente muchos temores aun cuando no soy un muchacho es en serio bueno tengo 16 años muchachos ok de sacerdote ok entonces bueno también también con poca experiencia él sufría mucho muchachos ¿saben por qué? porque él era un forastero había tenido que abandonar a su familia para poder estar requintado estar requintado por el rey y entonces no solamente él sufría toda esta soledad ser corastero estar lejos de sus familias también como les decía él tenía ilusiones ¿quién tiene ilusiones aquí entre nosotros? yo tengo un chorro de ilusiones ¿eh? ¿quién tiene proyectos en su vida de los que estamos aquí? claro todos tenemos ilusiones esperanzas pensamos en un futuro en lo que deseamos ser para mañana y nosotros nos vamos preparando para ese mañana pues también Daniel también Daniel tenía estos pues estas esas emociones dentro de él pero había algo un poco trágico en la vida de la de María ¿alguien sabe lo que es un eunuco? levanta la mano el que sepa lo que es un eunuco bueno levanta la mano el que no sepa que es un eunuco no hay duda ¿a qué venimos nosotros aquí? a aprender ¿verdad? pues sí entonces muchachos un eunuco era aquellos hombres que estaban en el palacio y entonces de repente los eunucos cuidaban el harem del rey y no solamente cuidaba el harem del rey sino que también el rey y los eunucos cuidaban las riquezas del rey pero para esto le tenían que retirar su bien entonces los eunucos no tenían bien ¿ustedes creen que eso fue algo muy bello para Daniel muchachos? si lo creen ustedes yo creo que de una manera hasta traumante fue para Daniel no lo creen entonces Daniel no decidió ser mutilado porque el rey lo forzó a que fuera mutilado que le mutilaran su miembro de manera que este Daniel sabía que cuando él muriera a partir de ese momento ya todo iba a cambiar pero todo iba a acabar muy diferente a los papás porque los papás dicen cuando yo me muera mis hijos van a continuar en mis dientes entonces esto fue una ilusión de los papás entonces Daniel no decidió ser mutilado de su miembro pero lo que si decidió Daniel ser fiel a Dios ay que rey tan fuera de orden que me dio como madre a su reina y es ella quien me educa como heredero de su reino y sus riquezas